Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. Voy a venir a un nuevo vídeo. Resulta que llevo varios días entrando a YouTube y puesto que veo tanto contenido de Counter-Strike y supongo que os pasa lo mismo, os relacionan los vídeos que podéis ver con algo que ya habéis visto. Y últimamente me está saliendo Tense1983, que es una persona que se enfada muchísimo a Counter-Strike y resulta que sus enfados se están haciendo tan virales por la red que no deja de recomendar los vídeos. Entonces, el día de hoy, aprovechando que nunca he reaccionado a enfados dentro de Counter-Strike, vamos a darle la oportunidad a un vídeo y se ve que es muy apoyado. Si todo el mundo que está viendo este vídeo deja su me gusta y se suscribe, vendrá una segunda parte de mayores enfados en Counter-Strike. Os pongo en situación, grita bastante, rompe muchos teclados, yo no sé cómo tiene tanto dinero para comprar tantos teclados, pero os dejo en la descripción de este vídeo las redes sociales de este señor, de este tío. Así que, a ver qué es lo que me encuentro, porque ya os digo que he visto varios vídeos, o sea, me han salido recomendados, he visto varios, pero es que me ha salido este esta mañana, he visto el primer y segundo clip y digo, Joder, macho, esto la peña no tiene que ver. No todo el mundo se enfada hasta este extremo, así que dicho esto, que comience el vídeo con mayores enfados que vais a ver en vuestra vida. 3, 2, 1, me da hasta miedo. Vamos a bajar un poco el volumen, a la música Happy, ¿no? Ay, mi madre. Estoy preparado. Cuando los compañeros de equipo no escuchan a Tencent. Este lo he visto, es que este es epiquísimo. Por este se hizo viral. Pero escúchame, habéis visto las teclas del teclado. O sea, no sé, Tencent 1, teclado 0. Desde luego, press F en el chat, teclado al suelo. Este es el primer clip que yo he visto de Tencent. El primero. Cuando el ratón es el problema. Le he hecho a la culpa el ratón de la y me eche el puto amo, ¿hola? Vale, cuando Tencent se enfada. Vamos a ver. Me parto la polla, ¿hola? Le han mandado una pixa a los suscriptores a su casa sin pagar. Y le ha de pasar al pixero para decir hijos de puta a los seguidores. Escúchame, eres el puto amo, Tencent. Te lo juro, quiero grabar contigo un vídeo. Seguro que me lo paso bien. O sea, es imposible pasarlo mal. Me parto. O sea, creo que no vamos a ver nada del juego. Nada del juego. Está la pantalla completa del juego porque, vale, cuando Tencent consigue el Supreme... Cuando, cuando... Pues ya está. Eso sí que es disfrutarlo, bro. Hombre, en global, cuando solo... Cuidado, ¿eh? Eh, cuando Tencent se pone en rasky mode, que no sé lo que es rasky. Su cablíazo. Oh, vale. Me encanta. Estos son los rusos. Le encanta dar hostias a la mesa. O sea, es que le chifla. Está dándole con el codo a la mesa. Y se parte. Es el amor, lo digo. O sea, cuando el PC de Tencent empieza a laguear porque es más y no sé qué. Adiós. Adiós. ¡Díselo! ¡Vamos, Tencent! Bueno, va hiper lagueado. Si no se le ve nada. ¡Vamos! Eso sí, él está bailando. Está ahí con su petica, pasándose lo chill. Bueno, cuidado. Que se viene. Coloca la cam. ¡Ya se te ve bien, Tencent, bro! Se enfada muchísimo, ¿eh? Suspensión competitiva. Cuatro días ponía va arriba. Cuentense, potatoes. Vamos a ver. La liada. ¡Ay! ¡Ay! No me digas que te van a mellar, bro. ¡Adiós! 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 Y mira, cuando se suscribe, alguien revienta el teclado. ¡Escúchame! ¡Mira el teclado! Reventadísimo, bro. Reventadísimo. Y recoge las piezas. ¡Hostia, qué crack! ¡Hostia, qué crack! ¿Tiene que tener recambios de piezas? Cuando Tencent se convierte en DJ Mode. No sé. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Adiós! Esta es de la vieja escuela. Esta canción, tío, tiene una de años, pero sin embargo la gente que tiene X edad se la sabe seguro. Sobre todo los que hemos sido fiesteros que nos ha molado bastante salir de fiesta. Bueno, hay una canción. Cuentense knows that he is going to lose. Cuando sabe que va a perder. 17-18. Palmando. ¡Adiós! ¡Se viene! Bueno. ¿Dónde te has comprado la mesa? Necesito comprarme esa mesa. Y escúchame. Pregunta para ti, Tencent. ¿Cómo es que no te has partido algún hueso a la mano, bro? Pregunto, ¿eh? Porque conozco un montón de youtubers que me han pegado un puñetacito a la mesa. Ahí, partida. Cuando los compañeros de Tencent son noobs. Tres segundos. Dos. Voy a trolear el partido. Voy a puto trolearlo. ¡Bastardo! ¡Eso es mi insulto! ¡Eso tiene copyright! Venga, vamos a ver el mejor troleo. ¡Adiós! ¡Adiós las teclas! Bueno, es que es un show. Es que es un puto show. Las teclas, bro. Yo creo que ya no las tiene ni pegadas. Solo tiene que ir ahí suelto y cada vez que mete un puñetazo que salte en medio metro. Es que no tiene sentido. Cuando los rusos... Cuando la federación de rusos es el problema. Rusia. Rusia. La federación. La federación. Rusia. 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 Really two kills. Rusia. Rusia. Retard. Orange. You fucking bastard love. Why you play this fucking game. You are fucking noob. Why you play. Que porque juega al juego Se ha matado dos Que es el problema de los rusos de esto Bueno, le está flameando porque lleva dos kills En quince rondas, la verdad que DCT, cuidado, eh Cuando el timing es Is not on Tense's side No está del lado de Tense Adiós Porque está la pantalla otra El teclado al suelo No da para teclados, es que no puede dar para teclados Es que yo los click había visto Hay demasiado reventando el teclado Hostia, me parto la polla Cuando el verde es el problema Se ha calmado No lo ha reventado El bastard lo lleva fresco, eh Cuando Gaiben es el problema Bueno, aquí me estoy dando cuenta que todo el mundo es el problema Menos Tensei, escúchame Tensei, bro Quiero grabar contigo, tío, te lo prometo Un dos contra dos de chill Lo que pasa es que creo que no juegas dos para dos, ¿no? Porque te veo todo el rato en competitivo Panorama, no good servers Es que me tiraron la opción de panorama, tío Que era lamentable Eh, cuando Tensei cree que va a poder remontar la bardia A hacer un comeback ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Y sigue Y sigue, bro Y puto sigue Mira el micro Que se le vuelque al micro también Bueno Espectacular Está siendo espectacular Tiene la bandera reventada ya Juega con música Eh, cuando Tensei hace clubes para ganar Uno contra dos Bomba plantada Se vuela el primero Headshot Tiene que Tiene la música siempre súper alta, eh O sea, juega con esta música Ocho Y gana la partida Dieciséis, catorce Se la lleva él Exclusivamente por esta ronda Oh, Dios Es que da igual que pierda Que gane la celebración Y reventar el teclado Y reventar el teclado Tensei Para Cómprate un Lo de reventar Y yo un saco de boxeo Ya se ha acabado, ¿no? Bonus clip Vale, vale Me encanta Bonus clip Vamos a chilearlo Es un buen ratón Cuando un terreno Esté robando tu casa Pues utiliza eso Para cortar el cuello Básicamente Como un cuchillo Estrella ninja Star ninja Ninja star Lo de la suscripción De la polla Chavales O sea Increíble Es que no me quedan palabras, tío Increíble Es lo que os he dicho al principio del vídeo Todos los clips que ya habéis visto de Tensei Reventaron un teclado No sé si es el mismo Y le va poniendo las piezas Y van sueltas Es que no tiene sentido Las pantallas volcadas Tensei Desde aquí Vamos a echar un dos pa' dos Que te conozca la peña, hombre Como he dicho al principio del vídeo Hacer maldita pausa Ahora mismo Dejar vuestros me gustas Suscritos al canal Y prepararos Porque esto lo vais a apoyar seguro La segunda parte De mayores enfaldos De Contrastrike Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!